Bueno, este es un apoyo a lo que el Padre Rogelio, como se ha mencionado, que van a enviarlo a otro país. Entonces eso va a causar la parte defensiva de lo que es el Padre Rogelio aquí en el municipio de La Vega. ¿Ustedes, los alumnos, no van a permitir que haga ese trabajo? Nosotros vamos a luchar hasta lo que sea, vamos a agotar esfuerzo para que el Padre Rogelio se mantenga en pie en La Vega. ¡Logelio no se va! 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 Esto es una pequeña protesta, porque nosotros somos representantes del CEO Juan José Ayala, y él fue el que fundó nuestro CEO. Por eso están todos nuestros estudiantes en apoyo de que Rogelio no se vaya. ¿No van a permitir que saquen al Padre Rogelio aquí? No lo vamos a permitir, de ninguna forma. ¿El nombre es suyo, profesora? ¡Logelio no se va! ¡Logelio no se va! ¡Rogelio no se va! ¡Logelio no se va! ¡El pueblo no se va! ¡El pueblo no se va!